Hola Panamanians, espero que lo hagan bien. Si eres fanático de tenis o te gusta jugar tenis, ven a la Liga de Tennis, invitamos a nos acompañar, es una gran idea y espero que muchas personas nos acompañen. Muchas gracias. Vamos a hacer el lanzamiento oficial de la Panama Tennis League, el cual tiene como misión respaldar, apoyar y fomentar la sana competencia del deporte del tenis en el país. Esto es un producto muy innovador, ya que de manera organizada y electrónica los jugadores van a poder o van a tener la oportunidad de manejar, monitorear su desempeño vía nuestra página web y es un producto, un proyecto que hemos diseñado para que la competencia se pueda extender en el mayor tiempo posible. En este caso es entre 6 a 7 meses de duración. Siendo la ronda de clasificación, más o menos entre 3 a 4 meses, la ronda de play-offs entre máximo de 2 meses y ya el último mes, mes y medio, las rondas de finales. La Liga se va a estar jugando en las canchas del centro de tenis en los llanos de Curundu, actualmente centro Fred Maduro, de alto rendimiento. Las categorías en modalidad de caballeros es en Open B y C y en Damas es en B y C, sencillos y dobles, ambos géneros. La edad mínima requería para jugar, la hemos determinado en los 16 años y para la categoría C, tanto en damas y caballeros, mínimo de 21 años. ¿Alguna otra pregunta importante? Es importante recalcar que nosotros tenemos el interés de que los jugadores vean la Liga de forma proactiva como su mejor aliado para que puedan desarrollar, monitorear y mejorar su tenis. No de forma jugando un torneo, entrando y al culminar un torneo, sino de forma consecutiva y que desde el comienzo puedan ir desempeñándose, ya sea si comenzaron mal, tengan tiempo para poder ir mejorando en su desempeño. En un torneo a veces no puedes lograr ese cometido, pero en una Liga, en efecto, eso es muy factible lograrlo. Y esto pensamos que va a traer un componente de competencia importante para el país, una nueva oportunidad y de repente empezar a desarrollar la industria mucho más profundamente para garantizar el crecimiento de la misma. Eventualmente, quizás en un segundo o tercer año, podamos lanzar la categoría Seniors. Hemos tenido ya varias recomendaciones sobre ese tema. No pudimos lograrlo en el primer año por el tema de las cantidades de canchas disponibles, pero de repente en un segundo o tercer año vamos a poder lograrlo. Para que no se sienta mal la fanática de Seniors, que no se les tomó en cuenta, sí fue un tema, pero los tenemos muy en mente y esperemos que en el futuro podamos incluirlos. Entonces, les deseo mucha suerte a todos los inscritos, hasta el momento y nos vemos próximamente. Gracias, Cablona, también. Para hacer el lanzamiento oficial de la Liga de Tennis de Panamá, con nosotros nos acompaña el licenciado de la Planeta de Panamá! Este es el presidente de la Liga de Tennis de Panamá. Camilo de Sport, Juancho Pialeta, Oliver Balazs, A.P., rankeado número uno en el ranking profesional, presidente panameño y embajador designado de la liga, y su persona, Abatún, presidente de la Panamá Tennis League. Ante todo, damos gracias a todos por su participación para poderle convocar este evento. El Tennis de Panamá tendrá mucha actividad este año, 2018, ya que se lanza por primera vez una liga nacional amateur denominada por sus creadores la Panamá Tennis League, conocida como PTE. Este proyecto apunta a organizar y a mover activamente y de manera ordenada, constante, con estadísticas, el deporte del Tennis con el objetivo de mantener un ranking nacional confiable, respetuando el desarrollo del Tennis de Panamá. Cuenta con más de 100 jugadores inscritos entre 14 años y 60 años. La liga se jugará en variedades de sencillos y dobles, para invitados y caballeros, en las categorías OP, B y C, en el formato de puntaje conocido como Laker Top, muy prácticamente personalmente desde hace unos años. Serán aproximadamente entre 6 a 7 meses de la duración completa, tiempo de la liga. En las primeras rondas, hemos combinado rondas de clasificación, consecuentemente los clasificados serán a jugar en un formato de llave, hemos combinado play-offs, consecuentemente en las semifinales y las finales. La sede oficial de Panamá Tennis League, se estará jugando en la instalación en el Centro de Tennis, de alto rendimiento, Fren Maduro, en el Camp de Curum, y los juegos están pactados para ser jugados a la gran mayoría de los martes, en horario de 6 y media a 10 de la noche, y algunos sábados, por lo menos dos sábados en el periodo del mes. Todos los partidos, todos los jugadores serán firmados todos los días de los juegos, y serán subidos en las páginas de internet de Panamá Tennis League, con el fin de que los jugadores puedan hacer sus consultas, puedan estudiar sus desempeños, estudiar sus conflictantes, y fomentar el desarrollo del examen de la conferencia. La página de la Liga es Panamá Tennis League.com, y ahí estarán cogeados directamente todos los rankings y las estadísticas de cada jugador que esté participando en la Liga. Para ahora, en este momento, quisiera otorgarle la palabra a algunos invitados para que puedan opinar sobre la Liga. Otro y la palabra al licenciado Alberto Guerra, que sube el proyecto de Panamá Tennis League. que es un proyecto de Panamá Tennis, y que apoyamos esta idea. Esperamos que este sea el inicio de una gran actividad del Tennis a nivel nacional, que comience este año, que siga por muchos años más. Este con el apoyo de los deportes, todas las formas que con uno se les útil para que esto sea todo lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, el licenciado Alberto. Ahora, palabras de parte de la Liga de la Liga de la Liga de Panamá, del ingeniero José Villano. ¿Cuál es el ingeniero de la Liga de Panamá? Bueno, hablo en inglés. Espero que puedan escuchar mis amigos. Estoy siempre jugando en la Liga de la Liga de la Liga. Así que, muy bien, llevamos a la Liga de la Liga de la Liga. Tentamos que acceder a un poco de gente. Esperamos que pueda un poco de gente. Esperamos que un poco de gente. Cuando estaremos aquí en Panamá, también intentaremos atentir esta Liga y dar un poco de gente. Y espero que en los próximos años podamos obtener más y más gente para encontrar un poco de gente. Como Francisco de Blackfoot, él ya tiene 900 personas. Así que intentaremos hacer un gran crecimiento. Y lo veremos. Así que deseamos suerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Palabras de Juancho Villavente, representante de Campeón del Toro. Buenas tardes. Para Campeón del Toro, ustedes, no solamente un honor, sino también un compromiso apoyar toda la iniciativa del Deporte Nacional. Y preguntarles a las personas, no solamente a nivel de cobertura, sino también a exposición en la plataforma, como pueden ver en distintos programas. que tenemos, para que todos sus atletas también se vean. Y esto lo emocione de estar, con mucho cuento, para darle la exposición que merece el Deporte Nacional y como pueda ser la iniciativa del Deporte Nacional. Muchas gracias, Maxo. También, y también para que, como dije, al equipo de Caballones, nos honra poder tener un poco oficiantes y por esa apertura que vamos a estar cubriendo, de verdad que, sumamente necesaria, de gran apoyo. con nosotros, con nosotros, nos van a poder, nos, nos acompaña, al representante de la Junta de Dirección del Deporte Nacional. Debería haber llegado a este punto, lanzamiento, oficial, de la Liga, con los primeros 100 votadores inscritos, quizás, hay varios más que van a querer, ser participantes de la Liga, pero bueno, tuvo que hacer un corte, por la forma que hay que trabajar, los gobiernos y todo, pero, sabemos que, los que pudieron entrar, van a gozar, y, es una buena experiencia, y, esperamos que el próximo año, tengamos un incremento en los jugadores. Cabe mencionar, que, con las copas, el patrocinador oficial es Copa Airlines, y, y, todas copas, damas y caballeros, la Liga Open, B y C, la han combinado, Copa Airlines, COP 2018. También, estamos muy agradecidos, por el apoyo, de, Copa Airlines, y, y, otros patrocinadores más, que sabemos que van a estar, apoyándonos. eh, la Liga, va a comenzar, oficialmente, el martes 17, a las seis y media de la tarde, eh, inaugura, eh, con tres rodas de partido, eh, eh, hasta las de seis y media, a diez y en las ocho, como ya lo mencioné antes, y, no sé si, si hayan tomado, que, yo creo que, en términos de, de disputaje ya hablamos, eh, eh, el inicio de la, de la Liga, esto, damos gracias a todos los, los que nos han visitado, y, y, esperemos que, que la Liga corra, con suma éxito, en su primer año, y podamos seguir creciendo, ya, adaptando al crecimiento, del deporte de tenis en Panamá, eh, realmente, es nuestra misión, pues, trabajar muy hermanos, con un Paraportes, la mano, con la Federación de Tenis, y, brindarle todo nuestro expertise, nuestra experiencia, apoyo, hacia, eh, el crecimiento, del desarrollo, del deporte de tenis en Panamá, que se define a nosotros, y, y, esperemos que, todas, nuestras aspiraciones, se puedan cumplir, en, en corto tiempo. Muchas gracias a todos, y feliz tarde. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.